Vamos a conversar con el colega Juan Carlos Aguirre, periodista venezolano radicado en México ya desde hace bastante tiempo. Y Juan Carlos, contigo hemos querido hablar porque yo te veía ayer, le comentaba a mi productor que te vi ayer en una transmisión en vivo, que luego dejaste allí en tus publicaciones, de esta manera en que están siendo vulnerados los derechos humanos de muchos compatriotas, sobre todo los venezolanos. Yo desde hace bastante tiempo, seguramente lo habrás visto, he publicado estos videos en los cuales nuestros hermanos venezolanos tienen que vivir este viacrucis a la hora de ir a México. En muchas ocasiones, pues sí, efectivamente quieren, su intención es llegar hasta Estados Unidos, pero en otras ocasiones no. En otras ocasiones sencillamente están allí para, bueno, para pasar un tiempo de turismo en bellas ciudades de México como Calcún, que es un espectáculo. Pero bueno, pero son maltratados por los propios funcionarios, no los dejan pasar, les piden absolutamente de todo y tengas lo que tengas. Igualmente, pues eres tratado, eres maltratado. Tu experiencia, Juan Carlos, de lo que has vivido allá. Fíjate, Sergio, es lamentable que pareciera ahora que los venezolanos, a raíz de todo lo que hemos tenido que pasar en Venezuela y que muchos buscamos salir para una mejor vida, un mejor destino para profesional, para nuestras familias, pues pareciera que entonces en otros países estamos siendo vistos como plagas. Y esa sería la impresión en México que los venezolanos están tomando en este momento, que son recibidos como plagas, pero además como presas muy suculentas, digamos, para algunos personeros o funcionarios de ciertas dependencias del gobierno federal, entre ellos el Instituto Nacional de Migración, porque muchos venezolanos, como tú bien lo dices, vienen a pasar vacaciones. Pero también es cierto que otros tantos vienen a tratar de pasar a los Estados Unidos utilizando a México como puente o para quedarse en México y buscar trabajo. Pero hay que tener en cuenta que México, si está suscrito a todos los planes o a todos los programas, a todos los convenios internacionales para lograr refugio a personas que estén huyendo de sus países porque sus vidas corren peligro o su libertad corre peligro por persecución política, de raza o incluso de preferencias sexuales, pues aquí lo que se están encontrando es con una barrera por el gran número de venezolanos que han salido. Algunas instituciones hablan de más de 6 millones de venezolanos fuera del país en los últimos años. Las cifras que maneja México, por ejemplo, y es la que les ha llamado la atención, es que han ingresado a través de los aeropuertos mexicanos, específicamente Cancún y Ciudad de México, que son los vuelos que vienen desde Lima, desde Quito, desde Brasil, desde Colombia, desde Costa Rica y desde Panamá. Pues se habla que este año 2021 han llegado a 160 mil 380 venezolanos aproximadamente. Pero si lo comparamos con el año pasado, apenas si llegaban a 29 mil 789 venezolanos que ingresaron. Esto representa un aumento del mil por ciento si tomamos los cinco años previos a esta medición, al 2021 cinco años hacia atrás. Entonces sí es un número bastante fuerte que no denota que los venezolanos simple y llanamente queramos solamente hacer turismo. Es claro que también muchos queremos migrar, pero si México está suscrito a estos planes, no debería poner trabas. Pero ponle el peor de los casos, Sergio, que quieren poner las trabas porque no pueden recibir a tantos venezolanos, ya que México se ha convertido además en un país que recibe muchos migrantes centroamericanos, del llamado Triángulo del Norte, que estamos hablando de El Salvador, Honduras y Guatemala. También están recibiendo migrantes haitianos, también están recibiendo migrantes cubanos, colombianos y ahora pues también los venezolanos. Pues simplemente no les de las entradas y los devuelves a sus países de origen. Si lo quieres poner en el peor de los casos, pero no. No, los funcionarios de migración se están valiendo de la de la situación del venezolano para sobornarlos. Qué quiero decir con esto? Cuando llegan los vuelos de los países o de las ciudades que te mencioné anteriormente, pues para ellos esto es emocionante porque van a llegar muchos. Es el negocio. Es el negocio socio. Como dice la canción, van a llegar muchos y entonces qué es lo que van a hacer con ellos? Los pasan a los llamados cuartitos, pero no a los cuartitos donde llegan todos a los venezolanos, los mandan a un cuartito VIP, mientras que a los otros ciudadanos de otras nacionalidades que deben ser investigados porque les resulta sospechoso por una u otra razón, son enviados a otros. Cuando estos venezolanos, un cuartito VIP, esto primera vez que lo escucho. Cuartitos VIP, pero perdóname, pero estos cuartos son los que son de que tienen 10 grados en tigra donde porque son súper frío. Esos son los cuartos VIP? Cuando hablo de cuartos VIP, me refiero a los cuartos VIP para los funcionarios de migración, porque es donde está el dinero, es donde está el negocio. Ah, entiendo. Entonces, cuando llegan estos venezolanos al aeropuerto y lo vi en el en el último viaje que hice fuera del país, que tuvo que pasar por migración, yo veía el gran número de ciudadanos, quiero decir de diferentes partes del mundo que son pasados a estos cuartos, que es un número significativo, por lo menos a la vista, si los si los comparo con meses anteriores, donde también he tenido que salir del país y paso por esa zona. Ahora lo que hacen estas personas cuando llegan allí es que si vienen en familia son separados de sus hijos. Entonces los menores de edad para un lado y los padres para el otro. Los padres entran a este cuarto y en este cuarto los empiezan a interrogar, pero con la acusación ya estigmatizada previa de que ustedes vienen a México a migrar, a llegar a los Estados Unidos, a utilizar el país como puente para llegar a los Estados Unidos vida terrestre, peatonal, sea caminando por las distintas fronteras, saltándose el muro, nadando a través del río, o como le pasó a un colega, no voy a decir si es hombre o mujer por ahora, porque sí vamos a tener una entrevista más adelante con esta persona, pero además colega cuando dice yo vengo a hacer turismo, yo no tengo necesidad de esto, soy periodista, tengo trabajo en mi país. Ah, eres periodista, entonces con mayor razón estás buscando salir de Venezuela porque ustedes son perseguidos en su país. Pero vamos a hablar claro, esto se arregla de una sola manera. Mira, ¿cuántos son? Son tres personas, dame 300 dólares y pasa. Esta persona tuvo que dar los 300 dólares para poder pasar, pero claro, periodista al fin está mirando todo y lo que vean cuando abren la gaveta y meten los 300 dólares es que esos 300 dólares era el pico de lo que se encontraba guardado en esa gaveta. Habían cientos o miles de dólares guardados allí que son repartidos entre los funcionarios de turno. Tampoco voy a decir el horario del vuelo para evitar nexos, pero lo que sí llama la atención también, Sergio, es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha jactado de decir que está luchando contra la corrupción. Esa es su carta de presentación de la Cuarta Transformación. Estamos luchando contra la corrupción. Pero ayer, antier, cuando estoy recibiendo esta denuncia, pues inmediatamente llamo a los contactos que tengo en el Instituto Nacional de Migración, que son contactos muy cercanos al director general de este instituto, y la respuesta es esto no puede ocurrir, esto no puede pasar, esto es grave, vamos a hacer la denuncia, dame unos minutos y te doy los canales regulares para hacer la denuncia. 72 horas después, todavía no he recibido más allá de comunicados y mensajes que mandan departamentos de prensa del Instituto de Migración con temas ajenos a lo que les había comentado de la denuncia ayer. Entonces, ¿a quién le conviene este silencio? ¿Para no manchar la imagen de la institución? ¿O porque también hay tentáculos que llegan dineros o que llevan dineros a diferentes dependencias del Instituto Nacional de Migración o a la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal de México? Ahora, a esto, Sergio, hay que sumarle que no solamente los venezolanos que llegan a México y que intentan pasar o que vienen de turismo tienen que pasar por este soborno por institutos mexicanos o por funcionarios mexicanos, sino que también los venezolanos, lamentablemente, se están aprovechando de la situación. Entonces, ya hay mafias, mafias que incluso muchos llaman las mafias de los maracuchos que hacen el negocio desde Venezuela y desde Venezuela se hace toda esta red para que muchos venezolanos, cuando lleguen al paso fronterizo, justamente en migración, sea Cancún, sea la Ciudad de México, pues ya tienen pagado su pase. Entonces, esos 100 dólares, 200, 300 dólares que le piden a cada una de estas personas para intentar pasar el control migratorio, pues esto ya viene pagado, prácticamente pactado desde antes, con tarifas un poco más altas porque se les está asegurando el paso. Entonces, estos venezolanos llegan allí, pasan tranquilamente, pero afuera los están esperando los ahora coyotes aéreos o de aeropuerto que los reciben, les toman fotografía a cada una de las personas que llegan para dar la fe de vida de que han llegado a territorio mexicano y que ya están con ellos. Los van amontonando en un rincón, sea del aeropuerto, de la Terminal 1 o del Terminal 2 y allí esperan a que llegue todo el grupo que tienen que esperar para luego llevarlos a las respectivas casas de aguante. Ahora, estas personas en los baños, en los aeropuertos, estas personas pues van a los baños y allí hacen la primera transacción donde tienen que pagar la primera cantidad de dinero que ronda unos 900 dólares. Esos dólares son los que se les van a pagar a los funcionarios del aeropuerto. Luego, estas personas se van, como te digo, a las respectivas casas donde se quedan un día, dos días, hasta que reciben el llamado de autorización desde el norte de México para decirles ya pueden venir a Reynosa, a Ciudad de Acuña, a Ciudad Juárez, a Mexicali, a Tijuana para pasar y allí desembolsan el resto del dinero que puede rondar en total por persona entre 3.000 y 5.000 dólares, dependiendo el perfil del personaje que vaya a pasar. Ahora, yo te consulto, Juan Carlos. Nada de esto garantiza que la persona logre entrar a Estados Unidos. Lamentablemente vimos el caso del día ayer donde una mujer pasó con su hija y la niña se ahogó. Nada garantiza que esto realmente te permita entrar en territorio estadounidense. Además, que luego viene el otro problema aquí, en Estados Unidos, una vez que entras a este país. Es que ahí hay mala información, Sergio, porque, como bien dices, nada garantiza que tú pases a Estados Unidos, pero mucho menos garantiza que tú permanezcas en los Estados Unidos. Entonces, sí, hay la consigna de que es más fácil pasar con estas personas porque algunos te pueden pasar en botecitos en las noches o saben los pasos precisos donde puede haber menos corriente si lo van a hacer por el río o donde es fácil brincar el muro sin riesgo a que cuando caigas te fractures o vayas a tener algún daño físico. Pero hay que tener en cuenta también que los Estados Unidos, a raíz de estas decisiones que se han tomado en las cortes, que quienes vienen a los Estados Unidos las conocen muy bien, pues esa decisión de quédate en México, pues continúa vigente, no como lo intentó hacer Joe Biden en el principio de su gobierno. Entonces, el hecho de que seas venezolano te da una ventaja que posiblemente puedas quedarte en los Estados Unidos en alguno de estos refugios de migración de los Estados Unidos. Pero tampoco hay seguridad. Te pueden devolver y decirte, te quedas esperando en México. Ahora, con esta decisión, que por cierto se hace efectiva en dos días, el 21 de este mes, comenzaría ya la aplicación de la visa para los venezolanos. ¿Tú crees que esto pueda cambiar? ¿Que estas mafias de pronto, pues ya mermen un poco? Fíjate, Sergio, que a mí me pasaba algo. Una vez cuando trabajaba para NTN24, tuve que cubrir las elecciones en Haití, pero pasé por República Dominicana en la frontera y tuve que pagar una visa que en su momento me costó 180 dólares. Ya con mi visa para entrar a Haití una sola vez, entrada por salida, llegó a la aduana al otro lado, ya en Haití, y allí tuve que pagar 300 dólares para poder pasar teniendo una visa que me permitía mi acceso a la República Haitiana. Entonces, esto no quiere decir que va a garantizar ahora que todo mexicano que pueda demostrar además dentro de los requisitos que tienes un ingreso mensual o un movimiento mensual de aproximadamente 2.500 dólares al cambio, te va a poder garantizar que una vez llegues a México tienes el acceso garantizado. Porque también dentro de los artículos de este convenio o de esta imposición de visa que ahora ha impuesto la Secretaría de Gobernación de México y el gobierno federal, pues te está diciendo que esto no garantiza la internación del ciudadano a territorio mexicano porque tiene que cumplir con otros requisitos. Es decir, que si el funcionario de inmigración, y lo sabemos, no le da la gana o dice que aquí falta algo, pues vas a pasar, pero me tienes que pagar ya no los 300 dólares. Ahora seguramente la tasa va a aumentar porque la demanda de personas que van a intentar ingresar de manera irregular, pues va a disminuir y el negocio no se puede acabar. Entonces, esto va a continuar, Sergio. Tal vez no en la misma cantidad de venezolanos a un puertito, pero tal vez sí en cantidades mayores, en dinero que cada venezolano tenga que pagar, no solamente por el costo de la visa, por el costo de los dineros que tiene que mover mensualmente en su cuenta para que le den ese acceso, sino que ahora la tarifa se va a incrementar porque, bueno, las cosas ya no están tan fáciles para que tú puedas pasar. Ahora tienes que mostrarme la visa, ahora tienes que tener esto y yo me voy a agarrar de alguna tontería para decir que no puedes pasar y si lo quieres hacer tienes que pagar, pero seguramente, insisto, ya no serán 100 dólares por persona, sino 300 o 400. Y si las mafias cobraban 3.500, 4.000, ahora serán 6.000 o 7.000. Insisto, Sergio, el negocio seguramente no va a terminar y los perjudicados obviamente van a ser los venezolanos que vienen de turismo, pero también los venezolanos que están buscando salvar su vida o guardar su libertad. Yo supongo que aquel venezolano que quiere ir a México a hacer turismo ya no pensará en México como un destino turístico, ya más bien buscará otras opciones. A no ser, Sergio, que tenga dentro de su pasaporte otra nacionalidad o que tenga otro pasaporte además del venezolano y tenga otra nacionalidad o que dentro del pasaporte venezolano tenga una visa americana o una residencia permanente no temporal en otro país. Esas serían las únicas maneras de que tal vez puedan sortear los controles migratorios o la corrupción migratoria, porque si tienes todo legal, pues no tienes problema con el control migratorio. El detalle es cuando la corrupción quiere imponerte lo que tú puedes o no puedes hacer dentro del territorio mexicano, aunque vengas completamente legal a hacer visita, a pasar vacaciones. Y esta persona que te mencionaba que hizo la denuncia venía de turismo, no venía a quedarse. Yo conozco personas que también han intentado entrar como turistas y, digamos, lo meten en ese saco de los que piensan que van directamente a la frontera o quieran irse a la frontera. Mira, por supuesto, este tema da mucho de qué hablar. Incluso, Juan Carlos, en una oportunidad a mí se me ocurrió la brillante idea de publicar un video donde estos llamados coyotes hacían cómo manejaban sus negocios. Y bueno, fui muy criticado porque decían que cómo es posible que yo dijera que permitiera eso, que le está quitando la oportunidad a mucha gente. Eso pasó, Sergio. Y déjame decirte que parte de las denuncias que te estoy haciendo acá, tengo material, videos para sustentarlo, entrevistas para sustentarlo. Y quienes se han enterado, incluso colegas, la respuesta es, hermano, yo no sacaría eso porque le estás quitando la oportunidad a otros venezolanos que puedan utilizar estos canales para hacerlo. Y te digo, Juan Carlos, uno se siente atado de manos porque dices, bueno, es verdad, yo quiero ayudar a mis colegas, pero no quiero que pase por toda esta tragedia, pero a veces la gente no lo entiende, no lo comprende y cree que es que uno no quiere que venga a este país. Todo lo contrario, me encantaría que tener a muchísima gente y compatriotas aquí, pero de forma legal, no de forma ilegal. Cuando ves la noticia de la niña de 7 años fallecida, ahogada en el río Bravo o en el río Grande, dependiendo del lado que lo veas, pues es donde te entra esa disyuntiva entre ¿hasta qué punto debes denunciar esto? ¿Hasta qué punto no? ¿Hasta qué punto realmente es seguro hacerlo con coyotes? ¿Hasta qué punto realmente no es serlo? Porque recordemos que también los 57 centroamericanos, haitianos y cubanos que fallecieron días atrás o semanas atrás en un camión que venían atravesando la frontera y el camión se desbocó, se volteó y estas 57 personas fallecieron. Lo hicieron pagando y lo hicieron con un coyote. Entonces es muy complicado y hay veces que más allá de la vida, queremos ser un poco optimistas y lo vemos solamente desde el punto económico. Hay veces que te puede salir más económico pagarle a los abogados en los Estados Unidos para que estos procesos se hagan de manera legal y segura que haciéndolo directamente con este tipo de mafias o de negocios o arriesgando la vida no solamente tuya, sino también la de tu familia. Entonces es un adjutido bastante fuerte. La verdad de todo es que nada te garantiza ni una cosa ni la otra, lo sabemos. Es así, nada garantiza tu estabilidad o mejor dicho, tu estancia en este país de forma legal. Nada lo garantiza. Ni tampoco el manejarse con abogados o no, claro, es mucho más seguro. Pero bueno, es que al final quien determina en todo caso allí son las autoridades norteamericanas, estadounidenses. La que determina si una persona puede estar en Estados Unidos o no es así. Y ninguna de las dos maneras son fáciles, las dos maneras son peligrosas, las dos maneras son ilegales. Entonces lo mejor es buscar u otros países donde la situación sea mucho más fácil y no creer que solamente Estados Unidos te va a sacar de la atolladera en el que puedas estar económicamente, moralmente en este momento. Hay otros países que ofrecen alternativas. Por ejemplo, y quiero comentar muy brevemente en mi caso personal, Sergio, yo estoy en México desde hace seis años. Al principio me fue muy, muy difícil. Comía una vez al día. Adelgase diez kilos. Si tú me conociste, yo soy delgado. Imagínate con diez kilos menos. Y aún así logré establecerme en México, conseguir un trabajo además en nuestra carrera. Y eso lo agradezco no solamente al país, sino a Dios y a las situaciones que se me fueron presentando a lo largo del camino. Y entender que no solamente es Estados Unidos la panacea para todos nuestros problemas. Si lo podemos lograr, chévere. Pero hay otros países también donde lo podemos hacer y si la situación es muy complicada para estos venezolanos que están buscando, pues logren otras alternativas donde también van a poder salir adelante sin arriesgar sus vidas y las de sus familias y de una manera incluso hasta más rápida a veces o legal. Así es. Juan Carlos, gracias, por esta conversa que hemos tenido en la mañana de hoy. Fuerte abrazo, Juan Carlos. Abrazo, Sergio. Pendiente. Puedes seguir a Juan Carlos por ciento de su cuenta de Instagram, J. Aguirre Romero. Fuerte abrazo, Juan Carlos. Bueno, pendiente de ese trabajo especial que estás por elaborar. Gracias.